La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Caminando por la vida, al compás del chamamé Vamos recorriendo huellas, siempre a nuestro parecer Somos bien litoraneños, buenos para el querer Bando neón, acordeón, guitarra, amando a la bañe Porque el destino quiso, a esto le damos plomo Porque somos como somos, y si no, meta plomo mañana ¡Gracias!